La llama olímpica ya brilla en Río de Janeiro. Vanderlei de Lima fue el encargado de encender el pebetero El Fuego Arde en el Maracaná. Actuaciones de música, color, desfiles para la inauguración de unos Juegos Olímpicos en los que participarán más de 10.000 atletas. Al menos unos 900 millones de personas en todo el mundo vieron en directo el espectáculo dirigido por el cineasta Fernando Meirelles que generó un homenaje a la cultura brasileña. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.